En the peli acabamos de ver el planeta de los simios, la guerra. ¿Quién es un niño? Me parece que esta película cierra con un broche de oro una nueva trilogía de esta saga de Planeta de los Simios basada en una novela de Pierre Boulle que sirve como metáfora de lo que es la discriminación, el rechazo y la opresión por la diferencia. Creo que en esta película está todo ese simbolismo encarnado, especialmente en el personaje de César. Creo que Andy Serkis, ahí con su tecnología de motion capture, pues logra una actuación asombrosa. Tiene que ser nominado, ¿no? Tiene que ser nominado a los que había sido. Ahora, desde Sméagol Gollum, el hombre ya se perfila como un actor especializado en esto y que lo hace de manera fenomenal. Referencias a Popeye y Cisnao, referencias a los diez mandamientos, a El Gran Escape, se ven aquí. Total diez mandamientos. Muy clásica esta película, ¿no? Muy de corte y retro. Y como pueden ver, rostros complacidos con una película muy completa. Ya lo anticipaban con la producción, una producción impecable, una historia bien conducida, confrontación de personajes. Son personajes líderes los que vemos acá, uno del lado bueno y otro del lado malo, pero ambos confrontados consigo mismos. Muchas alusiones a emociones humanas, a unos personajes muy bien construidos, una trama, una historia muy bien conducida y magnífico siempre. Otra actuación destacada es la de Woody Harleson que lo acabamos de ver hace poco siendo el papel de profesor en la edad de 17 y aquí hace un papel de villano muy bueno. Y otra cosa, la música va, como tú dices, de películas clásicas y música apoteósica, los instrumentos, entonces eso también es la fotografía. Y aquí no toma ese score de la original de Jerry Bosme y le hace aire clásico a la película. Hay cine de entretenimiento barato y tonto y hay cine de entretenimiento interesante, inteligente. Creo que esta pertenece a la segunda categoría y pese a todos los aspectos especiales que los tienen y muy buenos, la película es muy humana. Estoy de acuerdo con el rey. Exacto, sabe recoger muchos elementos, elementos de drama bien conducidos, sabe conducir la atención, llevarlo a pausa, hacerlo ágil, las emociones las maneja muy bien, hay humor sin que sea algo que sea rechinante. Todo está muy bien acomodado, están bien integrados los elementos para mostrar a seres humanos a ver y también se sancione de los tiempos. Yo diría que de las últimas trilogías de los últimos años, esta es una de las mejores. Exactamente, creo que si usted no la ha visto, porque creo que es una de esas trilogías que es excelente, pero que poca gente de pronto la ha visto, retómenla y véanse esta última que la sierra de manera perfecta. Y por sí sola dice mucho. Para hacer cine de peli, acabamos de ver. Este es nuestro último saludo. Este es nuestro saludo.